¡Suscríbete! Este será el partido número 193 de la rivalidad más antigua. Aaron Rodgers en esta temporada está registrando sus peores números desde que reemplazara a Brett Favre en el 2008. El duelo directo por la división norte de la conferencia nacional de empacadores hasta el momento que va con 3-2. Así que bueno, pues están disputando su cuarto partido al hilo en casa y todavía les faltará uno más. Bueno, hay que decir que en enfrentamientos directos los Bears son los que tienen la ventaja con 94 triunfos contra 92 derrotas y 6 empates. A ver qué es lo que sucede. Necesitan corregir el rumbo sin duda alguna los Packers. Bueno, ayer fue noche de Copa, Copa MX, donde se dieron resultados. Primero el sorpresivo y más grande de todos, Querétaro. O para algunos ya ni siquiera es sorpresivo. Querétaro le pega 3 por 1 al Cruz Azul, los elimina. Y sale Tomás Boy por lo menos a aceptar y decir que fue un fracaso totote. Pues sí, así fue. Pero ya la actitud de Tomás Boy en la cancha, o mejor dicho, en el banquillo, ya era como de ni siquiera me interesa, ni siquiera me importa. Está roto totalmente el vestidor. La gente no confía, los jugadores no confían en Tomás. Y Tomás parece que está harto. Le quedó gigante la camisa a Tomás Boy. Puebla pierde con el Toluca. Y Guadalajara hace lo propio. Le pega a los alebríjes de Oaxaca. Y sí, señores, en las semifinales hay clásico. Entonces, pues ya se espera a todo el mundo qué va a suceder entre Chivas y América. Se vuelven a enfrentar. Y aunque las Chivas han mostrado mejor fútbol, el América está luchando por lo que puede ser algo en este que es su centenario. A ver si lo consiguen. Me voy con Chivas en ese partido porque creo que va a ser mucho mejor. Y bueno, hemos hablado de béisbol, de béisbol en Estados Unidos, pero también la Liga Invernal aquí en México tiene mucho de qué hablar y por eso les tenemos preparado esta información. Amigos de México, al día los Diablos Rojos del México iniciaron con el pie izquierdo la defensa del título conseguido. Hace un año en actividad de la Liga Invernal del Béisbol Mexicano al caer siete carreras por seis en contra de los pericos de Puebla. En un atractivo duelo de cuadrangulares en la cancha del Estadio Fraynano aquí en la capital mexicana. Antonio Torres fue el primero en conectar palo de vuelta entera con dos carreras a su cuenta. Posteriormente vendría la reacción del equipo de la Angelópolis. Era Ricardo Álvarez quien también pegaba a Home Run y finalmente Iván Terrazas, el capitán Escarlata, con un sencillo, un cuadrangular sencillo, sin embargo ya no fue suficiente. Y de esta manera el equipo de la capital sufre su primera derrota en el arranque de la campaña. Vale la pena mencionar que el equipo de los Diablos Rojos tiene un 100% de jugadores mexicanos en su roster en combinación con los guerreros de Oaxaca. Por último comentarles que será esta noche a partir de las siete cuando reanude la serie. Ahora será en el Estadio de los Hermanos Serrán en la capital poblana para el segundo juego Pericos de Puebla en contra de los Diablos Rojos del México. Para México al día, Eduardo Gaitán. Y sí, si les sonó un poco raro, no se espanten. Sí, los Diablos Rojos del México ya están participando en la liga invernal. Así que bueno, para que vean que obviamente ya sabemos, como bien lo decía Lalo, esta situación. Ahora hablemos del box, porque Julio César Chávez Jr., ni siquiera Julio César Chávez Jr., Julio César Chávez, el César del boxeo, tuvo que salir a hablar de su junior para decir que ya va a reactivarse, que va a jugar, no va a jugar, que va a pelear el 3 de diciembre próximo en Monterrey, que no deja de estar con su apoderado, que es el promotor Al Haimon, pero que se le pidió un permiso especial para que pudiera participar aquí en México, en lo que sería Monterrey, como lo decimos, en esta pelea, para que retome el rumbo de su carrera. Después de que, pues la verdad, se le salió del guacal y ha hecho las cosas muy mal, Julio César Chávez Jr., duramente criticado, de que se ha olvidado del boxeo. Así es. Pues quieren ser como el papá y no hay manera. No, están lejísimos. Lejísimos. Sí, 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 se ha que reinventarse, chavos. Gracias, Daniel.